En Abril, vivirás el Festival del Vallenato y Despecho Desde Colombia, el Binomio de Oro El Binomio de Oro Luis Mateus ¡Alzate! ¡Alzate papá! ¡Daniel Calderón y los Gigantes! ¡Los Gigantes! Quito, Plaza de Toros, viernes primero de abril, 19 horas Entradas a la venta en Centro Sur Y Centro Comercial El Caracol Jaba con tiempo tu entrada Aforo limitado Venta en línea